¡SUSCRATS! ¡LALALALALA! ¡SI! 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 Carlos, Carlos, Violente vale ¡SUSCRATS! ¡NUO VOS SUPERCATS! ¡SI! ¡NUEVO SUPERCATS! Chicos me he encontrado en una tienda donde se pueden comprar cartas de adrenalin como os habéis visto los vídeos de adrenalin van ¡SUPERBIEM! y como van súper bien voy continuando si ponéis más vistas voy continuando por eso si ponéis like hago nuevos vídeos de adrenalin entonces 5 euros y vamos a comer 5 paquetes y ahora me voy a coger los 5 paquetes 2 más 2 1 1 tengo los 5 paquetes y los voy a abrir en casa ¡Esperadme! ¡VANOS! ¡Pues hola chicos! y hoy tengo 3 5 cartas más para abrirlas de mi secreto majestad vale pues empezamos con la primera ¿sabes qué? en youtube hay un truco tengo que rezar para que me den Messi el valor de oro aquí suare aquí yahu gaspas aquí silva y aquí no lo cerramos pues comenzamos con cuidado con cuidado con cuidado el nuevo fichaje uno normal otro normal otro normal otro normal y entrenador plus y 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 confieso que tienen que ser los mejores paquetes de mi vida otro entrenador un nuevo entrenador que bien continuamos este ya lo tengo militado actualiza lozano y 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 el segundo a ver a ver si funciona y 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